Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad Pues iluminas como luz da el sol mi oscuridad Si te he fallado hoy digo lo siento y aquí postrado de arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad Por una rosa blanca que nació en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí todo tu amor María madre de amor te ofrezco el corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo María madre del amor perpetuo solamente tú Tú puedes dar un corazón tan grande Como el de tu hijo Jesús Por una rosa blanca que nació en mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mi todo tu amor María madre de amor te ofrezco el corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo María madre del amor perpetuo María madre del amor perpetuo solamente tú Puedes dar un corazón tan grande María madre del amor te ofrezco el corazón Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo María madre del amor perpetuo solamente tú Puedes dar un corazón tan grande Como el de tu hijo Jesús Buenas tardes para todos, para todas Hoy nos encontramos desde el monasterio de la visitación en la ciudad de Manizales Y hace ocho días orábamos por los hombres Hoy queremos ponerle a nuestro Señor nuestras intenciones Por todas las mujeres Por todas aquellas que nos regalan la vida Por todas aquellas mujeres quienes sin duda han entregado su vida a la labor de ser madres Y hoy especialmente desde aquí Por aquellas mujeres quienes han dedicado su vida A la religión A la religión Quienes son madres, pero madres de la humanidad En oración Que hoy la Santísima Virgen María Se haga presente en cada uno de sus hogares Que se haga presente en este monasterio para que se quede su amor Su amor a perpetuidad que tiene para darnos a todos nosotros Y que en compañía de Jesús, de San José, su Santísimo Esposo Se manifieste dejándoles a ustedes una rosa de su amor Que sea ella quien interceda ante el Padre Ante el Hijo Y que el Espíritu Santo que habita en su vientre Sea quien ilumine nuestros corazones Y nos haga tener un corazón más parecido al corazón de Jesús Te pedimos mamita María Que a través de esta coronilla de la misericordia Nuestro Señor Jesucristo Tenga misericordia de nosotros Y del mundo entero Ayer veníamos de consagrarnos al sagrado corazón Y que tu inmaculado corazón María Está en el corazón de muchas mujeres De todas las mujeres que te buscan con sinceridad De todas las mujeres que con pasión Entregan su vida a la labor de ser madres De todas las mujeres que con pasión Entregan su vida a un trabajo desinteresado De todas las mujeres que entregan su vida Al servicio de los demás Y hoy queremos orar por aquellas madres Por aquellas mujeres Quienes han dejado al lado A nuestro Señor A Dios Padre Para que tu mamita María toque su corazón Para que ellas entiendan Que la labor de la vida Solamente es dada por Dios Y ese es un regalo divino Nos vemos inmiscuidos En culturas de la muerte Y a veces pensamos Que tenemos derechos Sobre nuestro propio cuerpo Pues danos Señor Danos Virgencita linda Esa capacidad de entender De que esa bendición Que se gesta en el vientre materno Es un regalo divino Y por ese regalo Nosotros estamos aquí Somos parte de este mundo Porque venimos de una madre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima sangre El cuerpo El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí contigo, tú que nos acompañas siempre, tú que nos amas tanto, tú que eres un Padre bondadoso y misericordioso. Hoy nuestra oración por todas las mujeres de Colombia y el mundo, mujeres valiosas, mujeres virtuosas, mujeres que son un gran tesoro para la humanidad. Pues son dadoras de luz, dadoras de vida Señor, porque allí es donde tú pones el soplo de vida. Hoy te pedimos Señor, que tú les regales ese corazón como el tuyo, un corazón sencillo, un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de amor por entregar. Y especialmente hoy, amado Padre, te pido por aquellas mujeres que están privadas de la libertad, que se encuentran en las cárceles, pagando condenas, para que tú, Señor, las mires con misericordia y les permitas de nuevo ver la luz de un nuevo día en la libertad. Amado Padre, te pido por aquellas mujeres que entregan sus cuerpos y se dedican a la prostitución, Señor, para que seas tú también allí, Señor, mostrándoles una vida nueva, una vida llena de ti, Señor, de perdón, que puedan sanar aquellas heridas, aquellas grietas en su corazón, que las han llevado a estos trabajos. Míralas con amor, Señor, míralas con misericordia. Mira a todas las mujeres, Señor, quien encuentran respuestas ante el mundo, que se encuentran agobiadas por el maltrato, por la violencia, que se encuentran solitarias, Señor, por aquellas madres a las cuales sus hijos ya no las acompañan, Señor. Míralas, Señor, con tanta bondad y regálales un corazón como el de tu madre, María, mujer llena de gracia, mujer llena de bondad, mujer que te dio el sí y por eso hoy nuestra humanidad clama a ella como reina universal. Señor, que todas las mujeres puedan sentirse orgullosas de ser mujeres, de ser ese regalo inmenso para nosotros los hombres, que hoy contamos con una madre, no solamente en el cielo, sino una madre terrenal que lo da todo por sus hijos. Te damos gracias, Señor, por ellas, por cada una de las mujeres también que hoy se gestan en un vientre, Señor, para que sean mujeres virtuosas, mujeres que vienen a este mundo a seguir dándonos vida, Padre bueno de bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las mujeres. ¿Qué hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu eslava En un acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí O sí Un sí Si me digas Dame la fe, Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Señor, yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor, yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor, yo no soy nada Me abandono en ti Tú lo eres todo, Señor Gracias, Señor Por este nuevo día Gracias, Señor Por cada mujer que nos ve Desde el canal Gracias, Señor Por cada una de las madres, hijas Por cada una de las religiosas Gracias, Señor Por regalarnos A tu madre María Para acompañarnos En este dulce caminado Gracias, Señor Porque sin ti Y sin María Nos sentiríamos Totalmente abandonados Y vulnerables No permitas que nos alejemos De ti, Señor Y que María Esté siempre Acompañando Nuestra oración Que Dios los bendiga, hermanos Un abrazo enorme Para todos ustedes Y que la paz Este en lo más profundo De su corazón Y que el amor de María Se quede en cada uno De sus hogares Con amor a perpetuidad